Señor, no hay otro nombre como tú, Señor, más grande, más fuerte, más valiente, más grandioso Dios Y cómo no adorarte, cómo no levantar nuestras manos a un Dios tan grande Que puso sus ojos sobre ti, sobre mí, aleluya, aleluya Nombre, sobre todo, nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltaré Cristo, sobre todo, nombre, reinarás por siempre, siempre igual Exaltaré Nombre, no hay más grande, nombre, no hay más fuerte, nombre, no hay, oh, siempre ve Exaltaré Nombre, no hay que sale Nombre, no hay que escarpe Nombre, no hay, Jesús, lo exaltaré Nombre, adoramos Jesús Nombre, sobre todo, nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltaré Nombre, sobre todo, nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltaré Nombre, sobre todo, nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltaré Nombre, no hay más grande, nombre, no hay más fuerte, nombre, no hay, oh, siempre ve Exaltaré Exaltaré Donde no hay, exaltaré Donde no hay, exaltaré Donde no hay, precioso Exaltaré Te exaltaré Donde, exaltarás por Dios En el cielo y en la tierra Te proclamaré En el cielo En la tierra Te proclamaré En el cielo En la tierra Te proclamaré Oh Cristo 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 Precioso eres Oh Cristo 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 Precioso eres Esperamos Cristo 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 Precioso eres Donde no hay más grande Donde no hay más fuerte Donde no hay más fuerte Donde no hay por siempre de él Exaltaré Donde no hay que salve Donde no hay más fuerte Donde no hay que salve Donde no hay por siempre de él Exaltaré Donde no hay más grande Donde no hay más fuerte Donde no hay por siempre de él Que salve donde no hay, que salve donde no hay, que salve donde no hay, precioso, que salve. Amén, exalta a tu Dios, exaltamos tu Rey, oh poderoso Dios, que nuestra voz se escuche en el cielo Dios. En el cielo, en la tierra, te proclamaré, en el cielo, en la tierra, te proclamaré. En el cielo, en la tierra, te proclamaré, en la tierra, te proclamaré. Cristo, 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 Cristo precioso es. Cristo, Cristo, Cristo precioso es. Cristo, Cristo, Cristo precioso es. Donde no hay más grande, donde no hay más fuerte, donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso. Te exaltaré. Te exaltamos Dios, te exaltamos Dios, te exaltamos Dios, te exaltamos Dios. Hombre, hombre, hombre no hay como tu Señor, no hay hombre más grande que tu hombre. Te adoramos, te adoramos. Vamos a declarar una vez más, hombre no hay más grande que Él. Hombre, hombre no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso. Donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso. Que salve donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso. Monsequible, hombre no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso, que salve donde no hay, precioso. Gracias por ver el video.